Hola, ¿Qué tal, amigas, amigos? Es un placer saludarles en ACM, canal cincuenta y cuatro. Parece que Rubén Moreira obviamente no está contento porque no les dieron el espacio de en sus foros del PRIAN. Eh sin embargo, pues, en una en una reunión de la Junta de Coordinación Política, pues hablaron del tema, no se no tiene audio, ese encuentro donde estuvo incluso eh Ignacio Ignacio Mier Velasco, el líder de la bancada del PRI, perdón, de Morena, y también estuvo el líder de la bancada del Partido Verde. Rubén Moreira dijo, bueno, pues es que no nos han dejado hacer, pero en los foros de parlamento abierto está José Wondelberg, está eh están especialistas que se encargan de defender al INE. Mire, esta conferencia de prensa donde pues supuestamente, no supuestamente, chocan, chocan pero pues hombre, ya saben que no van a estar de acuerdo. Ellos establecen que pues que solamente es es Morena la que tiene en los foros de parlamento abierto. Le digo que no tiene buen audio, escuche. Así se escucha. Obviamente es la comisión permanente de lo que están hablando, de los acuerdos que llegaron a tener, y que pues en su momento Rubén Moreira pues dijo, no, pues de esto yo no sé qué. Oiga, pues no se escucha, no sé por qué, pero parece que no les pareció esta, este encuentro de la Junta de Coordinación Política, ahí está Ignacio Mier Velasco, de la, de lo que es como una conferencia de prensa, la Junta de Coordinación Política, y creo que en ese contexto no tiene mucho que reclamar, ni siquiera Moreira, tampoco Ignacio Mier, que no se escucha, la verdad, por eso no le pongo el audio, pero ahí está la Junta de Coordinación Política, ahí está Moreira, ahí está Ignacio Mier, que habló del respeto que hay en los foros de parlamento abierto, y que incluso no se le puede, no puede haber otro foro de parlamento abierto alterno, porque este fue aprobado en la Junta de Coordinación Política. Si alguien quiere otro foro, pues tendrá que sufragarlo con sus propios gastos, sus propios costos, y lo han tenido, aparte, los foros de parlamento abierto tampoco son nada del otro mundo, hay una defensa a ultranza del INE, de sus cuestiones de, ¿cómo se llama? Lo que llaman ellos la defensa de los institutos autónomos locales, o autónomos, en general. ¿Cuáles son los organismos? Mire, este, el líder de la bancada de Morena, Ignacio Mier Velasco, yo creo que ya recibió la indicación de que se pongan truchas para que empiecen, que se pongan listos, y ya sometan al análisis lo que son las leyes secundarias, desde donde pueden bajarle el recurso a los partidos, incluso podrían quitar los plurices si se ponen listos, esa es una labor de análisis legislativo, que no han hecho porque pues andan en sus grillas, pero si se ponen listos, podrían llegar a tener buenos, buenos dividendos, buenos acuerdos. ¿Por qué? Pues sencillamente porque es algo que está en sus manos y que pueden hacer. Hay parlamentos, foros de parlamento abierto, hay incluso, por la mañana se llevó uno, estuvo José Wondelberg, Karakowski, el ex presidente, presidente, consejero, presidente del Instituto Federal Electoral, y dice que no, que esta propuesta del presidente es la más mala que ha habido. Claro, el presidente también ya lo sabe, no cree usted que se chupa el dedo. La oposición ha estado en contra de todo y seguirá en contra de todo. Bajo ese criterio, ¿para qué esperar? Si hablo de la Guardia Nacional, lo que sigue es, son los llamados organismos autónomos. Aquí tiene un foro donde pues hablan de este tema, y precisamente hablan, hombre, son pues parece que puros pristas en esta mesa. Cheque usted. A ver, no se trata de que no metan todas las manos, sino que hay un procedimiento para que los cuatro consejeros sean consejeros que conozcan la materia y sean autónomos. De eso se trata. Y creo que el proceso tiene los suficientes filtros como para garantizar eso. Es decir, vuelvo, perdón que me repita, la gente se inscribe, hay un comité técnico, los evalúan, hacen quintetas, van a la Cámara y en la Cámara se citan dos terceras partes de los votos. Es decir, si todo eso sucede, son consejeros con una enorme legitimidad, que no le deben el cargo a un partido, ni algún poder constitucional, menos a un poder fáctico. Y en principio, pues pueden llevar adelante su tarea. Yo le preguntaría a José Antonio, solo por curiosidad intelectual, si conoce una propuesta de designación de los consejeros peor que la que hace el presidente. No, 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 porque aparte no hay... Por curiosidad intelectual nada más, porque dijo que él no cree que sea la peor. Yo sí creo que sea la peor. No, yo creo que solo por... No, no, pero por favor. Y además del maestro de maestros. Entonces, este... No, yo, yo, exacto, mire, más bien, no, no creo que, no hay otras propuestas ahorita para hablar de designaciones, la única iniciativa que habla de cambiar la forma de designación es esta. En eso, en ese aspecto puede ser la peor o la mejor, porque es solo una, pero en el tiempo... Yo estoy hablando a lo largo de la... Desde los setentas hasta la fecha, si hay alguna. Pero, pero no, tienes razón, a lo mejor es la la más controversial, es que no sé si es la peor, porque tiene una preocupación legítima, que es justamente la esta que de la elitización del sistema electoral. Ha habido captura por parte de otros, de otros, de otros poderes que no son solo eminentemente partidistas, sino que están al interior de los partidos. Grupos muy fuertes, no quiero decir nombres aquí, pero grupos muy fuertes. Puedes decirlos, ¿eh? No, 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 no. No, porque me gusta mucho lo que hago y básicamente me gusta trabajar también en línea, pero entonces, lo que quiero decir es, existe esa posibilidad, y eso es lo que hay que blindar, que no haya nadie que pueda decir, mi amigo, mi, mi, alguien conocido va a ser consejera o consejero. Y por eso creo que la, en la cuestión de la O sea, mi amigo, en el sentido de que la discrecionalidad lo llevó. Exactamente, exactamente. Yo tengo amigos en el línea. No, no, claro, yo también y muchos. Pero no, 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 más bien que no haya posibilidad que nadie pueda nombrar desde antes a una persona consejera y en ese aspecto sea más libre de actuar. Bueno, la propuesta presidencial exactamente a lo que puede desembocar es a lo que a usted le preocupa. Es decir, el presidente de la República va a hacer 20 propuestas y solamente se elige 7. Con la ascendencia que tiene el presidente de la República en todo el país y dado que su partido hoy es el mayoritario y está implantado a lo largo y ancho, es probable que al final pudiéramos tener no 7 consejeros con diferentes fuentes, sino con una sola fuente. Bueno, si eso no es peor, no sé qué quiere decir peor. Estoy de acuerdo que eso no sería lo más democrático, sino la retina autoritaria. Estoy de acuerdo con eso. Lo que creo que es importante es conciliar esta preocupación legítima, me parece. Es que ahí no hay una, perdóneme, ahí no hay ninguna preocupación legítima. Ahí lo que hay es, el presidente de la República no le gustan los órganos autónomos, no creo que esté descubriendo nada. No le gusta porque quisiera volver a concentrar en la presidencia poderes que a lo largo de los últimos años han ido, ahí sí, que pluralizándose. Al presidente no le gusta cuando la Corte lo contradice, cuando el Congreso le cambia una ley, cuando una organización de la sociedad civil lo critica, cuando el Instituto Nacional Electoral actúa de manera autónoma. Estoy de acuerdo. Esa es la preocupación que hay en la propuesta presidencial y esa es la que a mí me alarma. Estoy de acuerdo. Las designaciones son una vía justamente para intervenir en las decisiones, en las instituciones. Puede ser por la forma que me parece más agresiva, más absurda, con menos justificación, la que hace el presidente, que sea vía elecciones, pero también otros procesos que no tienen muchos controles, pues en realidad también son una forma que se han utilizado por los partidos representados en la Cámara o en el Senado para intervenir. O sea, hemos visto, ¿no? Entonces, por eso apelamos a que justamente encontremos mayores controles para acotar esos niveles de discrecionalidad. O sea, me parece que estamos de acuerdo. Mayores controles, yo estoy de acuerdo. Sí, sí. A ver, Carolina, ¿cómo ves? En tu carácter de consejera. Pues escucho, escucho. Es que sí, a ver, yo también creo que puede haber más controles. Definitivamente, yo sí creo que que buscaron la forma de sonar más absurdo si la pusieron en un documento, sí. De hecho, a lo que yo decía en principio. Sí. No puedo, no puedo entender que siquiera se considere esa opción. El de la autonomía, ¿no? Y lo entiendo afuera. A quien no conoce la parte técnica operativa de una cuestión electoral, le suena bien, pues, ¿no? Yo como pueblo quiero decidir quién toma las decisiones y cómo, cómo crear la autoridad, pero... Bueno, vea, vea usted, este es el, pues, el foro donde se habla de consejeros y magistrados, la forma de elegir, de elegir. Es consejera ella, la maestra Carolina del Ángel Cruz, pero junto a a José Wondelberg, junto a este maestro y a esta defensora de derechos humanos, pues, hombre, está claro que son contrarios a lo que es la forma de elegir. Dicen que hay controles extraordinarios, lo que no dicen ninguno de ellos es que los controles están establecidos por el mismo Instituto Nacional Electoral, en lo que es el INE, y en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que ni pertenece al Poder Judicial de la Federación, también están establecidos. Fueron cuotas, no hubo más que... Bueno, si los últimos cuatro consejeros electos el año pasado, ellos fueron electos mediante el procedimiento que ya se establece, el mismo, se hace una terna, se presenta al órgano interno y luego se pasa otra vez al Poder Legislativo, pero es la Cámara de Senadores la que toma en cuenta todo esto. Entonces, con estos foros donde obviamente aquí hay preanistas de hueso colorado como José Wondelberg y este tipo de personas que están en el foro, porque esto hoy se acaba de terminar apenas ese foro en el transcurso de la mañana, es evidente que hay cuotas y cuates, y que están a favor de que permanezcan los organismos públicos locales autónomos. Son la... Bueno, esos organismos, OPLES se llaman, son realmente la... el punto de apoyo que tiene el INE para tener un presupuesto bastante alto. Ya saben que no habrá mucho dinero para el INE el año entrante, en el presupuesto, dos mil veintitrés. De hecho, Ricardo Anaya Cortés, Profugín, le dicen a él, o así se autonombra, Profugín dice, Ricardo Anaya Cortés, aspirante a la presidencia de México por el PAN, y no, pues no se ha presentado ante las autoridades porque acusa persecución política. El cuento de siempre. Con todo esto, todavía, de veras, se sienten víctimas cuando la propuesta es que los elija el pueblo. ¿Por qué no quieren ser electos por el pueblo? ¿Por qué no? Pues es el que les paga. Esos salarios faraónicos, burocracias doradas, esos se pagan con impuestos suyos y míos. Ahora, ¿por qué no? ¿Cuál es el problema? No son garantes de la democracia, no lo son, por eso le tienen miedo a la democracia. Y bueno, a pesar de todo esto, se tendría que ponderar una cosa, es que es la peor propuesta de toda mi vida, que pues sí, pues si usted obedece al PRIAN, usted es gente de Claudio X, de Va por México, es integrante de los foros del PRI, PAN y PRD, también está en estos foros de parlamento abierto. Mejor, mayor pluralidad no podría haber, con gente lanzada en contra de la propuesta de reforma político-electoral, y al final de cuentas, la pueden rechazar, de hecho la van a rechazar, es cierto. Pero, ¿qué tanto puede perjudicar? Yo digo que nada, si los diputados, si las diputadas y diputados, se enfocan y deben estar los llamados asesores o personal de apoyo del poder legislativo en la Cámara Baja, en la Cámara de Diputados, pues analizando lo que son las leyes secundarias, si pueden quitar los plurices, y si pueden acotar al INE en cuanto a sus gastos superfluos, porque son superfluos, incluso establecer mecanismos de control para que no los nombren los partidos políticos, lo pueden hacer, siguen nombrados por, bueno, todavía el año pasado sucedió, lo vemos, Carla Jompre, Ucky Vespadas, el otro que, Norma Irene de la Cruz, y el otro es Martín Faz, cuatro, y de los cuatro, pues ni uno que sea, que diga, está a tono con la cuatro, ni uno solo. Entonces, pues, ¿cuál es el temor? Aparte, se van a nombrar cuatro en dos mil veintitrés, y eso quién sabe, porque si se quedan los siete que están y no se nombra ninguno, quedan siete, y con el presupuesto que esperan, que no es mucho, como ellos quisieran, entonces van a tener que aguantar menos presupuesto. Y si se establece, vamos, en las leyes secundarias pueden cambiar el mecanismo de porcentajes de dinero a los partidos políticos, y se acaba en leyes secundarias, donde no requieren más que la mayoría simple. Eso es posible, eso es posible, se dio a conocer en este mismo foro de parlamento abierto, por eso son tan importantes, y el presidente observando todo esto dice, bueno, pues entonces la Guardia Nacional por decreto va a la Secretaría de la Defensa Nacional, lo demás lo tienen que hacer los diputados, que se pongan a ver las leyes secundarias, y que al margen de que diga la oposición no, bueno, de todas maneras, va lo que es una modificación de fondo, o sea, lo que son las leyes, la constitución política, y ahí sí no se puede meter nadie. Amigas, amigos, están informados, pues yo creo que sí, aline menos dinero, aunque Chille, Ricardo Danaya, aunque José Wondelberg, diga que es lo peor, se les acabó el billetote. Claro, se tenía que acabar, y más allá de que aprueben o rechacen la reforma, los cambios se van a dar, de mí se acuerda. Amigas, amigos, están informados, informados, yo regreso con más, con más información.